Hola a todos, el día de hoy les traemos el capítulo 237 de los 7 pecados capitales, el cual viene titulado el demonio pacificador, y pasamos directo a la acción, Zelda y Sikusak se encuentran caminando en Camelot, discutiendo si debió o no ir a conocer a los 7 pecados, sin embargo, Seldris le dice a Sikusak que no debe tomar a la ligera los 7 pecados, pero Sikusak le dice que no se preocupe, que no hay manera de que Chandler pierda ante ellos, debido a que es uno de los demonios más viciosos que existen. Y cambiamos al sombrero del jabalí, donde Chandler no tarda nada en deshacer el cubo perfecto de Merlin. Este está enfocado en recuperar a su joven maestro, Merlin trata de sellarlo, pero Chandler utiliza full counter en ella. Merlin se sorprende de que use la misma técnica que Meliodas y este les dice que es obvio que él sepa, debido a que él se lo enseñó. Merlin cae debido al efecto de su propia magia, y al sellarse ella misma, la magia que había aplicado sobre ella misma también desapareció, revelando así su verdadera forma. Es una loli, Merlin siempre fue una loli, y Chandler le dice que su cara se parece a Balea Lluins. Pero no hay tiempo para charlar, Diane mete su mano en el sombrero del jabalí y extrae sin problemas a Meliodas y Elizabeth, pero Chandler no tarda en encontrarlos y mide sus fuerzas reconociendo que la marioneta es de Gotter. Diane le dice que no abandonarán a sus amigos, y Chandler utiliza microscopic en ella, haciéndola del tamaño que tenía Elizabeth cuando fueron afectadas por el hongo de Minimis. Merlin trata de despertar a Escanor, pero su forma ya volvió a ser lo normal, pues la oscuridad lo cubre todo. Chandler hasta ahora ha estado paciente con ellos debido a que no son su prioridad. Si le entregan a Elizabeth y a Meliodas, él los dejará ir. Al negarse, este les envía una lluvia de meteoros para destruirlos. Sin embargo, King y Gotter unen sus magias para poder lanzar una flecha supercargada con la esperanza de detenerlo. Y con ello acaba el capítulo, sin embargo continuaremos con las teorías. Las palabras de Cusack a Celdris de que lo protegerá con su vida son indicativo de que posiblemente esta rosa terminará traicionando a Celdris y Cusack se sacrifique por él. Belialuins ha sido nombrado en más de una ocasión a lo largo de diferentes sagas. Así que si se presenta durante este arco no me sorprendería, pues al parecer es el padre de Merlin. La magia de Gotter y King juntas dudo que sea suficiente para eliminar a Chandler y posiblemente este solo utilice Full Counter para devolvérselos. Así que la derrota momentánea de los siete pecados está en pie. Y eso es todo, recuerda que si te gustó el video nos regales un me gusta, compartir y suscribirte para que el canal siga creciendo. Gracias y hasta luego. ¡Gracias!